Bienvenidos a la Cátedra del Pop, el show favorito de todas esas personas que han llorado viendo una comiquita. O es que no recuerdan cómo se puso Pikachu con la muerte de Ash. Aunque, si vamos a hablar de escenas que te mojan el guarapo, hay que mencionar la canción del tío Iroh sobre la muerte de su hijo en Avatar, la leyenda de Aang. Las series animadas nunca han tenido temor en mostrarnos a la muerte. Pero sin duda, si hay una obra que lo hace con sutileza, esa es Shrek 3. Tú eres mi familia. Más vale que sea de vida o muerte. Me muero. Estamos ante una obra de arte. Por eso síguenos en Twitter e Instagram en arroba Cátedra Pop para enterarte de más contenido así. Allí consigues toda la información de los nuevos estrenos, nuestros próximos eventos y un PDF de Entendiendo la Vida según Shrek. Soy Luis Carlos Díaz y bienvenidos a la Cátedra del Pop. Arrancamos ya con una nueva cátedra. El show que cuando sale de karaoke pide solo canciones de Disney. Pero somos latinos y nunca podremos negar nuestras raíces. Libre soy, libre soy, no puedo asustarlo más. Libre soy, libre soy, libertad se puede entrar. Y firme así, me quedo aquí. Esto es un alto cumbión. Casi me recuerda a cuando Disney le hizo un doblaje argentino a Los Increíbles. Ya fue esa historia. Lo único que quería era hacer tu pollo. Yo te quería ayudar. ¿Y tu contestación cuál fue? Vola de acá, buddy. Esto lo hago solo. Eso me mató. Epa, lo del karaoke Disney es en serio y queremos hacerlo como cátedra. Pero bueno, bueno, mejor vamos con las Geek News de esta semana. Akihiko Kondo es un funcionario del gobierno japonés que luego de años de trámites logró casarse con su verdadero amor, el holograma Hatsune Miku. Según Akihiko, encontrar el amor no es nada fácil, pero quedó flechado al conocer a Miku. Algo así como la película Hair, pero que da penita porque pasó en la vida real. Hatsune Miku es una estrella pop digital creada en el año 2007 y al parecer era la esposa de este señor. El problema es que la compañía que la creó ha decidido sacarla del mercado por una actualización de software y según el kuchi de Akihiko, esto sería serle infiel. Ahora quedó viudo digital y se encuentra en una batalla legal para regresarla al mercado y a su vida. No sabemos si esta noticia es tierna o creepy, así que saquen ustedes sus propias conclusiones. Deborah Cho, directora de la nueva serie de Star Wars Obi-Wan Kenobi, comentó que su principal inspiración para la serie son los westerns y asegura que la serie cumplirá con las convenciones del género. Si no están claros en lo que es un western, en resumidas cuentas son las películas de vaquero que suelen tener un dramón, como Cry Macho o The Power of the Dog, pero mejor busquen referencias clásicas como Erase una vez en el oeste y El bueno, el malo y el feo. Además, Cho comentó que una de sus influencias más grandes son las películas de samurái de Akira Kurosawa. E incluso dice que hay paralelismos en la serie entre el camino del jedi y el camino del samurái. Y sí, también el cine western se nutrió de películas japonesas, lo digo muy en serio en la cátedra. Si ustedes ven Los Siete Samuráis, que es una película de 1954 de Kurosawa, verán cómo la homenajean en Los Siete Magníficos, que es una película de 1960 y donde usan pistolas en vez de katana. Y bueno, con los jedi son sables láser en lugar de espadas. Solo diré que esta noticia nos da hype, pero así más hype que el de la chama que fue al concierto de Morat. Luego de la compra de Elon Musk a Twitter, la Unión Europea creó dos nuevas plataformas para poder difundir su contenido sin tener que depender de un intermediario extranjero. Las redes EU Video, que es una serie de YouTube genérico, y EU Voice, que es como Twitter pero del 2007, ya están disponibles para su uso. Ambas utilizan la plataforma abierta Mastodon como base, la cual ya ha notificado que desde la venta de Twitter está ganando diariamente cientos de nuevos usuarios un poco alarmistas que según ellos están huyendo del dominio de Elon Musk. Y solo podemos decir una cosa, está bien si quieres huir y buscar otra nueva red, solo pila con cuál red te unes. Busca la fuente, el origen, de dónde viene la red, aunque la veas en una valla en tu ciudad. Hay lugares mucho más peligrosos que Twitter de Elon Musk. Por cierto, la Unión Europea recomienda usar Signal en lugar de WhatsApp. De verdad, hagan caso en este punto específico. La seguridad es muy importante. Y ahora vamos con el tema de la semana. Todos tenemos alguna tía, un montón de primos e incluso un pana que no llegaron a ser grandes peloteros, modelos, músicos o lo que sea porque les faltó exposición. Faltó algo, alguien que lo viera y que le diera una oportunidad. Y aunque muchos de esos cuentos son más un deseo frustrado que una posibilidad real, por ahí muchos casi peloteros fueron más bien. Pero, en honor a la verdad, capaz no tuvieron la oportunidad de mostrarse. Sin embargo, quedarse con una idea en la cabeza y no hacerla es muy de los años 90. Ahora, más que nunca, más que en la era punk, estamos en la época del do it yourself o en cristiano, hazlo tú mismo. Ya no hay excusas porque nadie te vio o no te dieron el chance. Tú puedes crear tus propios chances. No solo puedes ser tu propio jefe, como anuncian los vendedores de humo, sino también y sobre todo eres tu propio manager. Rescatemos un poco el espíritu del punk, de Misfits, Sex Pistols o los Ramones. Hagámoslo nosotros, lo que queramos, sin esperar oportunidades ni aprobación de nadie. Hay cientos de personas que suben a diario en la red su contenido y allí nunca sabrás quién te está viendo. Así como Justin Bieber, que un día lo vio Usher y puso los cobres para serlo artista. Quizás tú puedes ser el próximo Justin Bieber. O capaz no. Pero tampoco tienes que serlo. Es más, no importa cuál sea tu sueño, estás a un clic de aprenderlo y otro de subirlo a las redes para compartirlo con el mundo. Loquendo. En serio. No importa qué tan rebuscado o bobo sea lo que quieras aprender, seguro hay un tutorial con la voz de Loquendo que te lo explique. Hola, muy buenas mis queridísimos hijos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo subsas están? Hoy les presento otro de mis videos caca con meme caca yiones caca para enseñarles el producto de mi investigación de más de 40 años en arte culinario culero y masculino. No hay que ser un pro desde el primer día o gastar un dineral en cosas para arrancar con tu sueño. Bueno, al menos que tu sueño sea ser ingeniero o hacer tatuajes. Ahí sí mejor estudia bien antes de que mate a alguien. No seas loco. Pero en serio. Actualmente hay cientos de herramientas como editores de imágenes, audio o video, aplicaciones para hacer guiones o dibujos y redes sociales gratis que permiten que puedas hacer tu propio trabajo o contenido sin necesidad de algo más que tu tiempo, dedicación y un poco de talento. Eso también significa que hay menos pasos para comenzar a trabajar. Hay trabajos acordes a tus habilidades y si solo sabes hacer diseños sencillos, eso lo puedes empezar a ofrecer. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Las redes sociales no solo acabaron con el autoestima de los adolescentes. También acabaron las excusas para aprender algo, volverte bueno en ello y cobrar por eso. De ahí que haya nacido el ser mamífero más inestable de nuestros tiempos. Hablamos de... El freelancer. Una persona sin temor de Dios ni de la vida que trabaja desde casa sin prestaciones sociales y con una dieta a base de sopas instantáneas y refresco. Los freelancers son en esencia personas que aprenden una o varias habilidades que luego ofertan por internet para poder ganar dinero y ser felices. La época del do it yourself ha ayudado a miles de freelancers en el mundo, pero también ha hecho creer a otras personas que al hacer algo por internet es mucho más sencillo y por ende quiere pagar mal o con condiciones paupérrimas de trabajo. Y si eres de esas personas, solo te falta estar en una granja para ser un... Hey, hey, no lo dije yo, lo dijo Bar Simpson. Volviendo al punto, si tienes un sueño o la idea de aprender algo para ser mejor en tu trabajo o porque crees que mereces ser más conocido, pues hazlo. Puedes hacer un podcast, un libro, subir tus rutinas de ejercicios, tus covers o lo que sea, incluso si no eres tan bueno. No importa que no lo seas. Como dijo Will Smith antes de volverse alguien chimbo, jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Es el momento de hacer las cosas por ti mismo, darte las oportunidades que quieres, trabajar de ellos o contratar a alguien por sus habilidades. Ahora, si eres de los últimos, solo recuerdo una cosa. No seas un... Becerro en una granja. Las recomendaciones de esta semana son creadores de contenido que seguro te ayudarán a comenzar con tus proyectos. Primero, Casey Neistat, un youtuber norteamericano que también es cineasta. Él tiene años haciendo videos de blogging con un ritmo y estilo único de encuadre, edición y montaje que incluso lo ha llevado a trabajar con HBO y Nike. Seguro alguna buena idea te va a dar verlo allí. Segundo, si eres músico, no puedes dejar de lado a Jaime Altozano, un productor y músico español que ya hemos recomendado en la cátedra del pop. Pero es que si quieres empezar a grabarte o tener un podcast, te recomiendo un video de él en el que habla de cómo crear tu propio set en casa de buena calidad y económico. Y tercero, Misa Sinfonia, un youtuber que no reinventa la rueda con sus videos, pero sí le dedica mucho tiempo al guión de cada uno de ellos. Nunca sabrás hacia dónde van sus historias y seguro hay algo de lo que puedas inspirarte. Eh, inspiración, nada de copia. Pero antes de irte a seguir a toda esta gente en redes, quédate con nosotros para los próximos bloques de la cátedra porque hoy nos acompañan Elena Carpio, que va a trabajar el tema de ambiente y cultura pop, y Guillermo Estudillo de la Legión 501. Ya seguimos con la cátedra del pop.